¡Muy buenas noches, Gran Canaria! Bienvenidos y bienvenidas a este programa, al programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio a la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canaltrecedigital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero habitual en esta casa, Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, María. Como siempre, es un placer estar aquí en Canal 13 Digital y buenas noches a nuestros televidentes en Canal 13 Digital. Para nosotros también. Empezamos, si te parece, con noticias a nivel de Europa. El gobierno griego ha conseguido sacar los presupuestos, unos recortes también de 9.500 millones de euros que afectan a sanidad, educación, a empleados públicos, sobre todo a las pensiones. Y después también la jefa que manda en Europa ha aterrizado el otro día en Portugal. A ver si el país, si Lisboa, si Portugal está haciendo bien sus deberes, como hace tiempo aterrizó en España. Bueno, sí, curioso eso último que has comentado, pero sí, empezamos por la primera parte, por la parte de Grecia, por los presupuestos que ha tenido que sacar hacia adelante el nuevo gobierno. Este gobierno que fue elegido de la manera que fue elegido, de presidente, donde habían habido unas elecciones que se tuvieron que volver a repetir, porque ninguna formación política fue capaz de formar ni siquiera gobierno ni aliados. Y al final tuvieron que tener unas nuevas elecciones para salir adelante. Básicamente estos 9.500 millones de euros de recorte en el presupuesto de Grecia es un recorte que viene implícitamente indicado o marcado por la troika. Cuando nosotros hablamos de la troika también podemos hablar de los hombres de negro, que es el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que tienen a su gente y son los que realizan los análisis y los que aceptan o no el presupuesto de Grecia. ¿Y por qué tienen que aplicar este recorte? Este recorte lo tienen que aplicar porque Grecia es el primer país rescatado, es el país que aparte de hacerle una quita, aparte de inyectarle dinero para poder pagar su factura, bueno, pues eso lo inyecta la Unión Europea, pero condicionado. Grecia ha sido un país rescatado con condiciones, que se le han puesto condiciones muy duras, muy duras dependiendo del punto de vista en el que se analice, todo siempre depende del prisma. Entonces al realizar el análisis se le ha venido a decir que la próxima ayuda, la próxima inyección de dinero que iba a venir de la Unión Europea es que eran casi 31.000 millones de euros, son casi 31.000 millones de euros, bueno, estaban condicionados a que disminuyeran, a que recortaran en el presupuesto, en el gasto, en su gasto público, porque siempre hablamos del gasto público, 9.500 millones de euros, y bueno, cuando hablamos del gasto público, el gasto público todos sabemos básicamente qué es, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de inversión y estamos hablando de servicios sociales. Básicamente el grosso de los gastos públicos, de los presupuestos, el 80% de todos los presupuestos en los estados democráticos, lo normal es que vaya destinado en los países democráticos a esas situaciones. Hay otros países y casos especiales donde el 80% del presupuesto va destinado a financiación para temas militares y cosas por el estilo, pero no es el caso de Grecia, ¿no? El caso de Grecia es que en este momento ellos están en la posición de rescate y tienen que cumplir unas obligaciones. Por otro lado, nosotros también cuando hemos realizado los análisis y hemos hablado de las comparativas con otros países, y si comparásemos con España, con la dificultad que estamos teniendo, o caso curioso, por ejemplo, esto que ha pasado con los 6.500 millones de euros que han tenido que sacar, porque si no sacaban, si no recortaban, no se les daba la próxima ayuda, es condicionada la ayuda, bueno, pues esto ha hecho que de nuevo la prima de riego española se vuelva a disparar, ¿no? Nos afecta lo que está pasando en Grecia directamente. A la hora de financiarnos, de financiarnos nuestra deuda pública, los bonos que emitimos, esto, perdón, esta es una realidad. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, cuando nosotros, a lo que hacíamos referencia, si hiciéramos la comparativa entre Grecia y España, ¿no? Grecia es un país que, bueno, que ha sido rescatada, hay otros países, como ha sido Irlandia, que también ha sido rescatada, pero que, bueno, que está saliendo adelante, incluso ya venden deuda pública, están en el mercado internacional, no es el caso de Grecia, pero lo que sí hay que dejar claro es que en caso de rescate a España, bueno, pues tendríamos a lo mejor muchas imposiciones por este estilo, ¿no? Yo creo que es importante que no nos hayan rescatado, creo que, bueno, y de todas las maneras creo que el trato que se le ha dado a España en la Unión Europea es total y absolutamente diferente, un trato diferenciado, por ejemplo, del que ha recibido Grecia. Puede ser que Grecia, Portugal y otros países también se han quejado de que a ellos se les ha condicionado una cosa de una manera y a España de otra, ¿no? Puede ser que también esto, bueno, pues mejore sus circunstancias. Lo que sí es cierto y lo que es claro es que los estados soberanos tienen que ser responsables de sus deudas y Grecia tiene que pagar lo que ha consumido, tiene que ser responsable. Y por otro lado es también, a lo mejor, como se está indicando desde muchísimos foros internacionales, inclusive desde el Fondo Monetario Internacional, de que a lo mejor, bueno, no hay que quitar la vista de las políticas de austeridad, de las políticas de control del gasto, porque es muy importante el control del gasto, pero también a lo mejor poner las barreras o las metas no tan próximas, no tan cercanas, a lo mejor para cuando hablemos de un déficit admisible o que podamos manejar, desde el propio Fondo Monetario Internacional se está hablando incluso del año 2020, ¿no? No tan pronto, no aquí ya en el 2015, porque te obliga a que tus recursos, a los recursos que tienen los estados, que son los impuestos, son los que todos los ciudadanos pagamos, bueno, pues vayan destinados a pagar los intereses de la deuda y la deuda, ¿no? Para que nos hagamos una idea y seguramente los televidentes de Canal 13 Digital lo tengan presente, bueno, pues en España, en España este próximo año, el año 2013, vamos a tener que hacer frente a unos pagos de intereses de la deuda de exactamente casi 35.000 millones de euros, ¿no? Que van destinados al pago de esta deuda y, por ejemplo, hay ejemplos muy importantes, ¿no? De dónde se ha ido destinado ese dinero, hay obras importantísimas, por ejemplo, como obras o infraestructuras, como el propio AVE Madrid-Valencia, que costó casi 7.000 millones de euros, que los intereses de deuda, porque eso se realizó con deuda pública, con emisión de deuda pública, los intereses de esa deuda, pues son casi 200 y pico millones de euros todos los años, ¿no? Por eso hay que tener, las políticas de control de gastos son importantes y las políticas de inversión también son muy importantes. Hay que invertir, hay que invertir bien, hay que invertir a las cosas que después te den una eficiencia económica o una rentabilidad. Hay que analizarlo todo, no es tan fácil y yo creo que los ciudadanos debemos empezar a ser un poquito más exigentes con nuestros políticos y exigirles y decirles dónde usted pone el dinero o dónde usted no lo pone, ¿no? Si lo hace bien o no lo hace bien, yo creo que es fundamental. Y por último, lo que hablaba de Angela Merkel, ¿no? Bueno, quizás el tema de Angela Merkel, vemos que por otro lado también nos viene bien a España, ¿no? Quizás Angela Merkel, y aquí en Canal 13 Digital lo hemos comentado en muchas ocasiones, hemos visto cómo tenía esa alianza tan fuerte, tan grande, con la segunda gran potencia dentro de la Unión Europea y monetaria que era Francia, ¿no? Angela Merkel y Sarkozy, parecía que uno no se movía sin el otro, esos encuentros que eran continuos y constantes, incluso Angela Merkel salió en la campaña electoral de Sarkozy apoyándolo directamente, cosas total y absolutamente invisuales que nunca se han visto, porque es extraño que un candidato, que un presidente de otro país apoye, puedes apoyarlo, puedes estar, pero que se implique tan directamente en la campaña, no, no, yo creo que al final fue hasta a lo mejor contraproducente, ¿no? Porque los resultados fueron los que fueron. Esa es una realidad. Vemos que Angela Merkel no tiene ya esos aliados, esos aliados importantes, porque cuando hablamos de la Unión Europea, es verdad que somos muchos países, es verdad que somos muchos miembros, Estados miembros, pero los que son verdaderamente y absolutamente importantes en las grandes economías, pues estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, si contamos toda la Unión Europea estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Italia, estamos hablando de España, ¿no? Son las grandes economías, básicamente ese es el 80% del PIB de la economía europea, y por lo tanto los que deciden los países importantes son estos, pues entre estos grandes aliados, pues Alemania no tiene absolutamente ninguno de ellos, ¿no? Hemos visto los posicionamientos de enfrentamiento claro y directo de la segunda gran potencia, como es Francia, respecto a los posicionamientos de Alemania, ¿no? Lo mismo con Italia y lo mismo con España. Yo creo que esto nos ha dado una ventaja, mirándolo en clave nacional, una ventaja en el sentido de que sí es cierto que se han tenido que hacer muchos recortes, porque los ingresos que tenemos son los ingresos que tenemos, y nosotros debemos adecuarnos y debemos tener el estado de bienestar que somos capaces de permitirnos, ¿no? No podemos seguir emitiendo deuda pública para mantener el estado de bienestar, tenemos que ser capaces de tener una economía productiva y eficiente que genere riqueza, que por lo tanto aumente nuestro PIB para después recaudar esos impuestos y repartirlos entre todos, o repartirlos en servicios sociales, en educación, en todas las políticas sociales. Yo creo que el camino va por ahí. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los posicionamientos, esta soledad que está teniendo Alemania, bueno, pues incluso ha forzado a situaciones un poco que a lo mejor eran total y absolutamente inconcebibles hasta hace nada, hasta hace seis meses, hasta cuando gobernaba Sarkozy, por ejemplo, la ayuda que hemos recibido para la banca, ¿no? O por ejemplo, ese traje a medida o esa manera de rescate de que el propio Banco Central Europeo sea capaz de comprar deuda pública de los países que piden el rescate, o el rescate laio, el rescate blando, donde no te obliga, donde no te condiciona de una manera tan directa y tajante como le está ocurriendo a Grecia. Bueno, pues todas estas cosas son realidades que están ocurriendo y son realidades porque Alemania, a pesar de ser la primera economía en Alemania, es que ostenta el liderazgo económico, ostenta el liderazgo político, pero también es cierto que tiene una soledad, ¿no? Y también incluso dentro de su propio país este tipo de posturas le están conllevando a retraerse porque hemos visto todas las elecciones en las que se ha presentado el partido que sostiene a Ángela Merkel la han perdido y además en sitios muy importantes, ¿no? Y en sitios tradicionalmente de su formación política. También vemos que las políticas de tanta austeridad, de marcarnos, de enderezar la situación tan rápida, bueno, pues han llevado a una situación compleja que ha disminuido incluso el propio Producto Interior Bruto de Alemania, o sea, está perjudicando a Alemania. Porque básicamente, para que nos hagamos una idea, Alemania es el gran productor en Europa, el gran fabricante, tienen una tecnología bien avanzada, siempre innovan, pero bueno, los vendedores, los compradores, los que le compran a los alemanes, el 75% de lo que producen los alemanes lo venden dentro de la propia Europa, dentro de la propia Europa y por lo tanto, si los vecinos, tus compradores no tienen capacidad, bueno, pues al final tampoco te puede comprar. Esto es una realidad que está ocurriendo también en Alemania. Por lo tanto, Ángela Merkel tiene abiertos muchos frentes, algunos en clave nacional y muchos en clave internacional. Yo, sinceramente, desde mi análisis entiendo que Alemania se está viendo sola, tiene contestaciones muy importantes dentro de la propia Alemania de este tipo de políticas, o su visión, la visión un poco extraña que no llegamos a entender, a lo mejor es por su idiosincrasia, no lo sabemos, de lo que es la Unión Europea. Yo recuerdo otros políticos que tenían una visión total y absolutamente diferente, como era Gemmulco, y si nos retraemos un poquito más, Billy Brown, gente que ha estado, que han sido luchadores verdaderos, que entendían Europa de una manera, que funcionaban de una manera, bueno, pues parece ser que no es lo que resuma ahora más Alemania. Pero bueno, las cosas en Europa van muy despacio, casi siempre, casi nunca se terminan de rematar, y al final, bueno, ahora parece que sí, ahora tenemos, se han conseguido, y eso también hay que darle el logro y reconocérselo, ¿no?, a la política exterior española, al gobierno de España, que ha salido capaz de jugar las basas que tenía, porque hay que recordar que nosotros no nos encontramos en un momento más bollante, no nos encontramos en un momento fuerte, nuestra economía está retrocediendo, tenemos una tasa de paro importantísima, y bueno, a nosotros casi se nos estaba pidiendo, obligando a que pidiéramos el rescate, pero bueno, España se ha plantado y ha conseguido de momento ventajas muy importantes, algunas tan importantes como que, de repente, se cree un rescate blando, que si el Estado español solicita que se compre su deuda pública para bajar el precio de la deuda pública, están ahí, tenemos herramientas ya importantes. Hay otras muchas cosas que habrá que mejorar y habrá que negociar y habrá que hablar, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino, en primer lugar, también es cierto que también hemos, nosotros los españoles, hemos hecho unos esfuerzos importantes, ¿no?, hemos tenido una serie de reformas financieras duras, hemos tenido una serie de reformas laborales también duras, pero bueno, todas estas cosas nos van a ser más productivas, nos van a ser más eficientes, y desde la Unión Europea, y también hay que reconocer otra cosa, nosotros hemos recortado los gastos, ¿no?, nosotros desde las capacidades, hemos recortado gastos, y muchísimos gastos superfluos, que todos sabemos aquí, que nos quedamos sorprendidos cuando oíamos algunas cosas, y gastos no tan superfluos como también puede ser en políticas que han tenido que hacerse de esta manera, ¿no? Yo creo que en principio vamos por el buen camino, y que bueno, que también ahora se empiezan a oír ya desde Europa, que es importante estar atentos a este tipo de palabras, desde el FMI se está diciendo, donde tenemos que abrir, donde tenemos que dispararnos, donde tenemos que enfocarnos un poquito más hacia la inversión pública, ¿no? Es interesante, por eso las administraciones ahora deberían estar atentas, y las que tengan ideas, o proyectos o cosas así, o los que sepan, o los que necesiten hacerlo, pues que estén atentos, porque yo creo que dentro de no mucho tiempo, esperemos que sea más pronto que tarde, bueno, pues que empiece a haber una verdadera reactivación, y que vengan fondos para inversión pública, y por lo tanto estar preparados, yo creo que tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Carlos, como contigo hacía unas dos semanitas que no estábamos contigo, ¿qué te parece el triunfo de Obama? Que fue a principios del mes de noviembre, que realmente creías que, o sea, estabas sobre lo que iba a ganar, porque yo creo que Rajoy pretendía, quería, prefería que ganara Obama, Romney, sobre todo el voto femenino, el voto hispano y el voto afroamericano, afroamericano fue el voto decisivo para Obama, y cómo viste la campaña mediática de Obama, y sobre todo frente al otro candidato, a Romney, el perfecto mormón, ¿no? Bueno, la realidad es que hay algunas cosas de la política norteamericana, que a lo mejor son interesantes y que a lo mejor otras no tan interesantes, cada uno tiene su forma de ser y todos los mecanismos funcionan. Las elecciones norteamericanas son unas elecciones totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? Allí la política se vive de una manera muy interna y muy viva, y es una cosa del presidente, ¿no? Nosotros aquí no elegimos un presidente, nosotros elegimos un parlamento, y ese parlamento es el que elige el presidente, y tiene la capacidad de quitarlo y de ponerlo, ¿no? Esta es una realidad, por lo tanto nosotros no ponemos toda nuestra basa o toda nuestra energía sobre solamente una persona, ¿no? Que en este caso era, por ejemplo, Obama y Romney, ¿no? Estábamos hablando de los dos candidatos. Nosotros aquí habíamos hablado claramente de que las elecciones las iba a ganar Obama, ¿no? Porque es lo normal, ¿no? Es lo normal, en contadas ocasiones, el que se presenta a la reelección, pues no ha ganado, ¿no? Le pasó a Bush, al Bush padre, y bueno, creo que le pasó a Jimmy Carter también, ¿no? Jimmy Carter, sí. Jimmy Carter, pero si después vemos un poco la historia, vemos como Jimmy Carter ha sido un hombre que después de ser presidente, bueno, pues ha cogido un auténtico, verdadero prestigio internacional, y a lo mejor pues Bush no ha pasado. Ha sido cosa también que es curioso, ¿no? Cómo funcionan las cosas en Norteamérica. Así que, por lo tanto, allí la política se vive desde otro punto de vista, incluso en el exterior, ¿no? En el exterior, en España hay representantes de los partidos demócratas, en España hay representantes del partido republicano, hay campañas en el exterior donde funciona más uno, en algunos países, incluso en España o dentro de Europa, bueno, pues la aceptación del partido demócrata o el candidato demócrata es superior, ¿no? Creo que Verde se llama el portavoz de... O Juan Verde, que es el que como un poco el representante de los demócratas aquí en España. Bueno, y esta es una realidad. Por lo tanto, la política norteamericana es muy complicada. En ese sentido, y además se vive desde una manera, desde otro punto de vista, cuando nosotros oímos hablar a los candidatos norteamericanos, a los presidentes, a los que se van a presentar, no hablan desde el punto de vista... No se venden como si fuesen un candidato político que lo que van a hacer, porque lo que realmente hacen es, el que se va a presentar es gestionar lo que es de todos, el ente público, ¿no? Ellos se venden más como una persona física, como una persona que tiene sentimientos, y es totalmente diferente. Por ejemplo, en el propio... En el propio meeting, cuando habló Obama después de las elecciones, lo primero que dijo es que hoy era el día que más quería a su mujer, ¿no? Sí, sí. Eso nunca lo hemos visto en la política nacional, ¿no? A lo mejor no hace falta decir eso, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, es muy complicado comparar. Y es una realidad. Lo que sí es cierto es que cuando... Lo que sí es cierto y es curioso, ¿no? Es que lo que pasó con los debates, ¿no? Los tres grandes debates. Y lo que iba a pasar en los nueve estados, los nueve estados que son... Porque hay que decir que los estados, dependiendo quién ganas en un estado u otro, pues consigues una serie de compromisarios que después son los que te hacen ser presidente, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que es complicada las elecciones en Estados Unidos, concretamente... Y hay estados que son o muy conservadores y que siempre son conservadores, que a lo mejor son estados pequeños, que tienen pocos compromisarios y después hay otros estados que sí cambian de color. Por ejemplo, en Ohio. El que gana en Ohio es el que gana siempre. Y desde los años 50 lleva siendo así, ¿no? Por eso digo que es un poco otra galaxia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de los tres grandes debates, vimos como, bueno, pues... Parece que a Obama lo cogieron medio dormido en el primero y perdió, y perdió además, y perdió por goleada. Después se lo tomó un poco más en serio y los otros dos debates los ganó. Pero lo que sí quiero decir es que cuando nosotros hablábamos de las encuestas y cuando analizábamos las encuestas, el votante demócrata, el votante demócrata, el votante... No, hay grupos de las minorías, o lo que allí se llaman las minorías, pero bueno, que son millones y millones de personas porque Estados Unidos es un país que tiene muchos millones de habitantes, la minoría negra, la minoría hispana, hay muchas minorías que tradicionalmente tienen el voto, son votantes demócratas. Demócratas. Pero, pero, que esos votantes demócratas no ejercen con la misma fluidez el voto que otros ciudadanos. Además, para tú votar en Estados Unidos no llegas allí con tu DNI o tu pasaporte y vas a votar. Te tienes que inscribir como que quieres ir a votar, ¿no? Hay que recordar que en Estados Unidos en esta ocasión creo que eran más de 200 millones de personas los que podían votar y se inscribieron 176 millones de personas. Después al final ejercieron después al final los dos grandes candidatos porque no hay que recordar que no solamente aunque nosotros desde aquí veíamos que nada más que se presentaban el Partido Republicano y el Partido Demócrata se presentaban otras muchas formaciones políticas. La diferencia final creo que fue aproximadamente 2 millones de votos muy poco cuando hablamos de de esa realidad así que la cosa estuvo bastante ajustada. Y después sobre todo que Adelson el que quiere montar el Eurocasino la ciudad del casino en Madrid Adelson pues puso un montón de pasta para el Partido Republicano bueno casi 200 millones migajas para él casi 200 millones de euros pero bueno el hombre se lo tomó a risa con buen humor sobre todo desde el punto de vista de que invirtió en el candidato republicano el perfecto mormón como ponían siempre en los diarios digitales. Lo que es curioso es que cuando nosotros para que nos hagamos una idea el tema de captación de fondos ¿cómo se vive? El tema de captación de fondos es muy importante hay que decir que en esta campaña los dos grandes partidos se gastaron 6.000 millones de dólares 6.000 millones de dólares son 8 millones y millones de dólares casi dos veces el presupuesto de toda la comunidad autónoma de Canarias son cosas que son cantidades muy importantes de dinero y que bueno generan también una actividad económica importantísima por lo tanto desde aquí felicitar a Obama felicitar al otro candidato también porque reconoció su derrota y también reconoció su formación política o él va a trabajar también por el país que lo que ahora es ya las elecciones acabaron y ahora que cada uno tiene entre todos hay que trabajar lo que sí es curioso es lo que otra cosa que ocurre en las elecciones norteamericanas es como el candidato que pierde pues prácticamente desaparece y Rooney nos acordamos de su nombre ahora porque hace una semana que fueron las elecciones pero probablemente dentro de dos meses ya no nos acordaremos como no nos acordamos ya del candidato al que venció Obama en las otras elecciones que era el vicepresidente de Bush hijo o el que perdió con Bush otro demócrata importante ¿por qué? porque allí los partidos políticos son muy estables y están muy solidificados sobre su figura y el candidato a la presidencia es otra cosa ¿no? por lo tanto la política es muy complicada y muy diferente a la que estamos acostumbrados lo que es cierto que bueno que ahora esta es la realidad ¿y cómo nos va a afectar que sea este candidato o si nos va a venir mejor o nos va a venir peor que hubiese sido el otro? yo creo que esto hay que leerlo más en clave interna yo creo que en clave interna Obama ha pasado tenía ideas claras en algunas reformas muy importantes y este es el mandato en el que la va a hacer porque tú incluso en Estados Unidos el primer mandato de un presidente siempre es un mandato preparándose y con vistas a obtener el segundo mandato y cuando realmente él es presidente y cuando realmente tiene las manos libres en el segundo mandato porque ya después no te puedes volver a presentar a la reelección porque solamente hay dos oportunidades y también porque es en el momento donde verdaderamente se van a aplicar las políticas que él ideológicamente cree ¿no? o su partido también ¿no? por lo tanto yo creo que hay que estar muy atento a lo que va a pasar en Estados Unidos que por otro lado si hablamos desde el punto de vista que a lo mejor nos interesa más España desde el punto de vista económico hemos visto las políticas económicas de Obama ¿no? donde él cree que hay que invertir donde no hay que frenar tanto el gasto público cosas que van totalmente en la dirección opuesta a lo mejor a lo que habla Angela Merkel y por otro lado desde el punto de vista internacional pues yo creo que va a ser lo mismo que hubiese sido un candidato u otro candidato ¿no? al final es igual es cierto que con esta administración norteamericana ya hay unas relaciones hay un camino hecho hay un avance importante la administración europea los grandes comisarios el parlamento incluso la política española el ministro los secretarios de estado los propios presidentes se conocen y por lo tanto yo creo que hay un avance importante que si ahora tuviera que venir una nueva administración norteamericana bueno pues yo creo que hay tiempo ganado y bueno y desearle lo mejor a Obama bien otro tema un asunto también espinoso esta semana con el tema de los desahucios que ha tenido que producirse suicidio en este caso del último detonante una señora en Baracaldo para el PP y el PSOE decir bueno vamos a ponernos de acuerdo porque tenemos ahí un problema social y los cuatro años anteriores que hacían Carlos porque también destacar que es importante que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez pues amenazó a Banquia con quitar el saldo de la cuenta que tenía el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sobre todo que paralizó un desahucio a una señora que llevaba tres o cuatro días en Hualca de Hambre y consiguió para esta señora un alquiler social hay que destacar esa noticia como importante importantísima no solamente el tema del desahucio sino sobre todo el caso de Santa Cruz de Tenerife que un alcalde ya ha salido a defender este tema sinceramente yo me sorprendió la decisión del alcalde y además un alcalde perdona también en la península en La Coruña ha hecho lo mismo que ha hecho este alcalde de Santa Cruz de Tenerife y otros alcaldes han dado órdenes a sus cuerpos de policía locales para que no ayuden en nada a los desalojos o a los desahucios de los que tú hablabas los desahucios hipotecarios son de los que estamos hablando lo que sí es cierto y lo que es una realidad es el drama de un desahucio es complicado explicarlo y seguramente la gente que ha sido desahuciada yo lo lamento profundamente o a los que tienen familiares que les pasa eso porque claro cuando tú te compras una casa tú la compras con toda tu ilusión tú preparas tu casa tú la haces más o menos tú necesitas necesitas un techo para estar porque esa es la realidad y te lo quitan y además no te quitan solamente ese techo porque sino además te quedas total y absolutamente hipotecado no tienes capacidad de comprarte otro techo no tienes capacidad de buscar otra vivienda y además aparte de quedarte sin vivienda te quedas con una deuda importantísima en el banco que en muchos casos y además con los intereses esto sería absolutamente impagable esto es una realidad por lo tanto por un lado está eso por otro lado está nosotros los desahucios antes se vivían o los pensábamos o los analizábamos desde un punto de vista como que eso le está pasando a otro pero es que en España han sido desahuciados 100.000 familias creo 100.000 personas que se han quedado sin techo bueno pues seguramente que muchos habrán logrado ir a casa de sus padres o otros a lo mejor no y por lo tanto es complicado esto es un problema social muy importante y es una cosa que está pasando la ley hipotecaria española o lo que pasa con el tema de la vivienda en España no es una cosa podríamos decir muy exclusiva de España esto no pasa en otros países no y hace nada estábamos hablando del caso de Estados Unidos concretamente en el estado de Florida es curioso porque además esto pervierte un poco el sistema hay una parte importantísima que está llena de grandes mansiones y es porque hay gente norteamericana gente desde allí de Florida que tienen mucho dinero que están siendo investigados por la agencia tributaria norteamericana o que están siendo investigados que tienen y por lo tanto tienen que pagar cantidades importantísimas pues lo que hacen es que todo su patrimonio lo invierten en su casa y se hacen mansiones gigantescas y la ley la ley o el estatuto de esos estados protege a los ciudadanos que no pueden ser desahuciados de sus casas este es un caso total y absolutamente extremo hay sentencias curiosas y famosas recuerdo un jugador norteamericano de Bable que por lo visto había asesinado a su mujer no recuerdo el nombre ahora del jugador de Bable no era de rugby que también era como medio actor de cine pues lo que hizo es porque después la demanda civil la perdió tenía que pagar no sé cuántos millones de euros pues todo lo que hizo para proteger su patrimonio lo invirtió en una casa compró una casa maravillosa y es donde vive y entonces está protegido por ley que la vivienda tuya no te desahuci no te pueden echar a la calle que eso se respeta yo creo que hay otros hay otros ejemplos muy claros en Europa lo que no se puede hacer si queremos si aquí estamos pidiendo un esfuerzo entre todos porque al final esto es así nosotros cuando hablamos de los mejores perdona Carlos lo que ha propiciado que soy el PP se siente no solamente ha sido el tema del suicidio de esta señora Maracalos sino también el movimiento social a través de la plataforma esto es socio o sea que la ciudadanía se ha movido para estar ahí con la familia que se ha ociada ha hecho que a los partidos escuchen el poder judicial la policía nosotros hemos visto muchos ejemplos de cuando iban a desahuciar a alguien bueno pues que iba un montón de gente a defender a que no te echaran a que no lo echaran esa es una realidad nosotros nosotros los ciudadanos todos con nuestros impuestos ayudamos a la banca estamos ayudando a la banca vamos a pedir un préstamo de 100.000 millones de euros que dentro de poco empezarán algunos bancos a recoger el dinero para que ellos puedan salir adelante bueno pues que menos que menos que estos bancos no desahucien a esta gente o buscar fórmula adecuada y hay muchos bancos y hay muchos bancos que ya llevan mucho tiempo sin desahuciar a nadie sin ejecutar los desahucios sin ejecutar los desahucios a muchos bancos porque entre otras cosas yo también creo que es una cuestión hasta en cierta medida yo no sé para qué un banco un banco quiere tener 2.000 o 3.000 casas cerradas porque entre otras cosas le genera un gasto importantísimo un gasto importantísimo de mantenimiento y otras muchas cosas yo creo que por lo tanto entre todos tenemos que llegar a un acuerdo y es importante que los dos grandes partidos en España tanto el Partido Popular que es el que lleva la batuta el que dijo vamos a sentarnos vamos a sacar esto adelante y el Partido Socialista que está ahí en la oposición que tiene que estar bueno pues que buscan una solución lo que es inadmisible es que sigan habiendo este tipo de desahucios cuando tú desahucias a una familia una familia donde a lo mejor son 3 o 4 miembros con niños con niños también el tema de los niños que afectan este que están poniendo que están poniendo una exclusión social les quitas el techo es complicado a qué colegio van a ir porque no sabemos dónde van a vivir es complicado tener un puesto de trabajo es complicado y por lo tanto lo que hacemos es que la vivienda es un derecho constitucional ¿no Carlos? o sea la vivienda no es un derecho constitucional entonces hay tantas viviendas vacías pues oye un alquiler social hombre sí pero un alquiler social yo creo que hay que sentarse y analizar las cosas y hay que tomar medidas o es que se dio hipotecas a todo el mundo o es que se dio hipotecas a todo el mundo o sea lo que te ponga una hipoteca una persona que a lo mejor termina de pagar su casa en 2020 cuando tenga 102 años por ejemplo yo creo que también esto es un poco un lavado de imagen ¿no? sí porque si nosotros analizáramos un poco la imagen las políticas ¿no? la imagen que están teniendo las entidades bancarias son tremendas ¿no? o las cajas de ahorro ¿no? cuando escuchábamos lo de las indemnizaciones de los directivos cuando escuchamos los desmanes que han hecho las inversiones que han hecho algunos bancos que ahora el Estado ha tenido que venir a reflotarlo y a salvarlo o el tema de banca que total que nadie se ha enterado de cómo estaba el asunto y que después vemos que hay que inyectarle encima a la banca no sé cuánto dinero bueno la gente se cabrea yo creo que la banca que yo en algunas ocasiones lo he dicho que durante generaciones va a tener que trabajar y va a tener que trabajar muy bien para lavar su imagen yo creo que han dado un paso importante a hoy y ayer antes de ayer el presidente de la patronal bancaria en España bueno pues decía que iban a suspender ni siquiera el gobierno ni siquiera ha salido todavía en comisión en el consejo de ministros que es lo que se va a hacer pero bueno la banca ha dicho ya se ha avanzado avanzado en comunicados que no van a realizar ningún alzamiento ayer ayer yo veía ayer yo veía noticiario en televisión donde había gente que iban a ser desahuciados es el día de ayer y estaban contentos porque el banco había suspendido en último momento el desahucio así que bueno yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos y que la banca que por un lado se da que el gobierno aplique las cosas como las puede aplicar la banca lo que querrá es tener beneficio siempre son entidades sin alma aquí hay que darle un aplauso aquí hay que darle un aplauso Carlos no a los partidos políticos sino al colectivo social a la sociedad que se ha movilizado y punto yo creo que cuando nosotros hablamos de la banca también tenemos que ser un poco realistas nosotros necesitamos una banca buena tampoco se le puede acusar de todo necesitamos una banca eficaz que tenga visión de futuro que no sea lo único en lo que piense es que vale usted se quiere porque lo único cuando tú ibas a un banco antes con una idea con un negocio con una cosa que era sacar algo nuevo los bancos mire que nosotros de eso no sabemos pero si usted quiere dinero para comprar una casa nosotros le damos el 100% sino le damos el 120% para que también se compre la vajilla incluida y el aspirador y todo lo que tú quieras que tampoco nos sirve que no nos sirve a donde ha llevado yo creo que tenemos que ser hay casos concretos porque yo no sé que vas a comprar mire que tengo una idea que quiero comprar un barco que quiero hacer y los bancos es que no tienen ni idea de qué es eso solamente saben vivienda chalejas, apartamentos eso es lo que ellos manejaban bueno pues la filosofía o la idiosincrasia de la banca también tiene que cambiar y tiene que ser gente que sea capaz de analizar a los emprendedores que van a buscar financiación para ver si son capaces y apostar un poco más por ese lado yo creo que eso es importante y muy importante y que se empiece a aplicar yo creo que por otro lado cuando nosotros hablamos del movimiento social ha sido un movimiento social muy importante han estado ahí han luchado han trabajado pero también creo que es muy importante la representación ciudadana la representación ciudadana la tienen los partidos políticos y yo creo que se están sentando y creo que están haciendo las cosas bien y la prueba evidente es que los desahucios se han parado y otra cosa que desde aquí quiero felicitar por lo que hizo creo que es importante al alcalde de Santa Cruz de Tenerife me pareció perfecto porque es que además lo curioso fue que primero avisaron que si ellos no paraban los desahucios ellos iban a quitar el dinero y no recibieron ningún tipo de respuesta pues lo que hicieron fue automáticamente retirar el saldo entonces ya fue cuando actuaron yo creo que que las cosas seguramente por este lado van a ir a mejor y que espero y así espero porque que te quiten la casa ese ha sido un político que ha estado en contacto con el ciudadano en este caso con la señora afectada porque claro ha sido un problema social pero un problema que le ha afectado a él realmente bueno yo tengo la solución por la hago es complicado y esperemos que esto vaya a buen resultado y estoy seguro de ello yo creo que esto es una buena noticia y nos va a dar un poco de respiro yo creo que si bueno pues el respiro que no tiene el PP ni el PSOE con una encuesta del sí un año de desplome del PP pierden 13 puntos según mis notas desde las elecciones generales pero luego el partido mayoritario de la oposición el partido socialista abrió a español con su secretario al frente el señor Ubalcaba vamos se desploma se desploma totalmente o sea entonces yo me pregunto ¿están desahuciados estos políticos? porque realmente habría estamos hablando de desahucios de vivienda desahucios de estos políticos realmente Rajoy ni está ni se le espera es un señor que tampoco va mucho da muchas ruedas de prensa para eso tiene a su colega Soleil de Santa María con cada viernes su viernes de dolores entonces realmente no sé y después también el batacazo perdona Carlos el batacazo de también la semana pasada con el tribunal constitucional a favor del matrimonio entre personas un varapalo al partido popular después de 7 años o sea realmente por 8 a 3 y hoy ayer salía el ministro del interior que para él un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer él lo concibe otro matrimonio sino sino esa de todas maneras el ministro del interior es un alumno ha sido un alumno aventajado del output day o sea que nada se le esconde yo creo que cada uno es respetable que cada uno tenga su opinión pero aquí lo que hay que respetar es algo que ha dicho el tribunal constitucional si es institucional o no acata la decisión lo mismo que uno puede entender que el matrimonio entre dos de sexos diferentes sin matrimonio y entre el mismo sexo no lo es pues lo contrario hay que respetar todas las opciones y todas son muy respetables lo que hay que obedecer las que se suponen las instituciones hasta las que nosotros creamos el poder y en este caso ha hablado el tribunal constitucional por otro lado cuando hablaba de la encuentro el desplome se viene esperando por ejemplo cuando nosotros hablamos o el propio presidente del gobierno habla el presidente del gobierno da mucha cancha a sus ministros da mucha cancha a la gente que está a su alrededor no quiere controlarlo todo él exige unos resultados y por lo tanto te da cancha y espera el resultado de ti yo creo que eso es importante y que le debo a los ministros al ministro del interior al ministro de justicia al ministro de turismo de comercio al ministro de economía eso es importante porque es importante porque ellos son los que saben bien de economía ellos son los que saben bien en educación yo creo que esto es muy importante y no querer acapararlo todo yo esto lo veo bien incluso esto lo aplaudo por otro lado es lógico lo que le ha pasado al partido popular no vamos a hacer aquí incluso el partido popular ha hecho unos recortes importantísimos en economía en dos años hay que recortar más de 65 mil millones de euros bueno pues lo ha hecho 65 mil millones de euros es una cantidad importantísima y todavía no ha dicho nada de las pensiones todavía no ha dicho nada de las pensiones no se van a tocar y de momento no se han tocado el partido socialista está esperando a que las pocas en realidad se han mantenido porque bueno dentro de su política han intentado respetar hasta el último momento las pensiones esto por un lado ha hecho política de recortes importantísimas a las comunidades autónomas hemos visto política es todo en base económica hemos visto como ha disminuido la inversión desde el año 2007 45 mil millones de euros la inversión pública a casi 3 mil o 4 mil millones a prácticamente nada en comparativa hemos visto como ha sostenido los intereses de la deuda pública ha sido complicado y era normal que el partido socialista el partido popular cayera en las encuestas porque incluso están haciendo políticas a las que ellos se habían negado a hacer cosas que ellos habían dicho el propio presidente que no las iba a hacer pero que se ha visto obligado y marcado directamente desde la Unión Europea por eso también es importante pero bueno ver a un partido que está en la oposición que debe de ser el que recolecte todas estas caídas de voto y ver que pierden pierden 6 puntos pero porque porque a lo mejor el candidato no es el idóneo o sea tiene que estar todo el día dando leña dando leña para eso está la oposición para eso el partido mayoritario de la oposición el señor Hugo Alcaba o si no igual se espera después de los resultados de las elecciones catalanas hacer otro nuevo congreso y votar a otra persona yo sinceramente y aquí ya lo vaticinamos hace un mes o algo así dijimos que dentro de 15 meses o algo así íbamos a ver el verdadero candidato del partido socialista yo estoy seguro al 100% de que no va a ser el candidato a las próximas elecciones Rubalcaba eso lo tengo claro pero porque porque pertenece al pasado Carlos porque cuando ellos hablan de renovación en todas las formaciones políticas esta semana hay también un congreso de Nueva Canaria vamos a ver quienes son esas personas que van a estar la renovación bueno vamos a ver a Wikimedia y vamos a ver lo que nos dice Wikimedia el concepto de renovación porque igual ellos no saben lo que significa renovación porque mira el partido popular con Asier Antona tiene renovación con gente joven con gente joven joven ves al partido socialista igual aquí otra vez el señor Sebastián Francki fue reelegido por 4 votos de diferencia con otro candidato que el mensaje es según un candidato totalmente desconocido nuevo desconocido y aparte de eso que pretendía que las agrupaciones abrieran lo que se llaman casas del pueblo entonces realmente por 4 votos de diferencia frente a un candidato desconocido además que es diputado nacional diputado nacional portavoz muchos carguitos entonces claro eso es lo que ve la gente la gente se cabrea sinceramente lo que está pasando el partido socialista es un partido que tiene más de 100 años de historia bueno y coalición canaria aquí yo no sé quienes quedan aquí de coalición canaria porque realmente en guía con la espantada de Laura Bañola que votó en contra de un tema pues ahí también se produjo ahí un disloque y después no solamente Santa María Guía o si nos vamos a terror o si nos vamos a terror una mayoría absoluta inmaculadísima y se le va una concejal del partido socialista se le pasa al grupo mixto y al otro día no se pudieron aprobar en un pleno porque ella votó en contra de ese tema o sea realmente el partido socialista aquí a nivel de canarias lo tiene muy muy negro entonces todavía no se han puesto las pilas nosotros hemos hablado y lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones el partido socialista a nivel de canarias es sorprendente que una formación política pierda como el una formación política como el partido socialista que pierda el 50% de los votos porque fue lo que perdió al parlamento en el ayuntamiento en cabida el 50% de los votos y no se cambie nada y no cambie nada y que todo se quede igual bueno allá ellos ellos sabrán es importante analizar esto cuando cuando desde una formación política te están diciendo y además el partido socialista es un partido que algunos se creen que son más socialistas que otros pero no es así y dentro del propio partido socialista hay muchas variantes hay muchas ramas hay muchas familias es muy complicado hay mucho debate hay muchas capillitas muchas familias es muy complicado y si quieres ir por la carretera del medio te va a ir mal como es lo que le ha pasado al partido socialista yo creo que hay una falta de liderazgo político y de capacidad de política interna dentro del propio partido importantísima yo creo que dentro de los partidos los políticos aparte de tener su obligación en la gestión bueno pues aparte se obligan a su partido y tienen que trabajar dentro de su partido y tienen que intentar contentar más o menos a todos no enfrentarse directa y tajantemente a uno y a otro darles todo yo creo que esa es la capacidad la palabra política proviene de diálogo de hablar de llegar a consenso y de llegar a acuerdos y dentro del partido socialista no está ocurriendo esto probablemente cuando nosotros si nos trasladamos de nuevo Rubalcaba y lo que le está pasando al partido socialista cuando nosotros escuchamos a los políticos hablar oiga que va a haber renovación y los políticos de turno te dicen además en una frase típica que es muy diamagóquica miren nosotros no hablamos de personas nosotros hablamos de ideas porque te lo dicen pero eso siempre lo dicen porque van a mantener al mismo porque se va a mantener el mismo pero no las cosas no son así hay que renovarse y porque al final las ideas y las formas y los gestos las marcan las personas no máquinas entonces yo creo que es importante que las formaciones políticas se abran y cambien algunas cosas yo creo que Rubalcaba tiene claro eso yo creo que Rubalcaba está en un momento complicado y difícil y es cierto que Rubalcaba no va a ser la persona que vaya a liderar el partido socialista en el futuro pero a lo mejor el trabajo de Rubalcaba que seguramente va a ser el trabajo va a ser el de acercar al partido y aproximarlo y unirlo para trabajar hacia el futuro yo creo que ellas tienen claro eso y buscar a candidatos diferenciados o diferentes esta es la realidad el partido socialista cuando nosotros hablamos porque hablamos aquí además si siguiéramos los medios de comunicación un poco podríamos escuchar o ver o analizar o darnos cuenta de que el partido popular o el gobierno del partido popular toma medidas tajantes muy complicadas muy difíciles donde el partido socialista podría demagógicamente hacer oposición fácil criticándolo en muchas cosas y lo único que hace el partido socialista es defender a su líder que Rubalcaba está aquí por esto que Rubalcaba está aquí por otro están perdiendo muchas oportunidades por eso yo creo que también esto que nos damos cuenta nosotros pues también se dan cuenta el resto de socialistas yo creo que van a tomar al final medida lo que sí es sorprendente es que un candidato como Franky un hombre que no no representa en absoluto la renovación o el cambio o las nuevas ideas o ni siquiera el éxito electoral porque creo que en la lista en la que tuvo él también se perdió el 50% de los votos bueno pues es el nuevo candidato es el nuevo presidente o secretario secretario general de la secretario general de la agrupación local de la palma que es la agrupación más numerosa con 900 afiliados lo que pasa que el pasado viernes día 9 pues no fue mucha gente muchos ciudadanos muchos votantes o militantes del suelo a votar mientras que en Telde sí en Telde ganó pues el candidato Alejandro Ramos desde aquí la enhorabuena porque lo conocemos lo hemos entrevistado aquí en esta casa era el candidato del cambio era el candidato del cambio exactamente porque se presentó también otro chico Javier Santana pero no tenía lo mal en una asamblea tan importante como es la de las palmas bueno que haya salido de esa manera hay que buscar un entendimiento seguramente así lo serán yo supongo que cuando hagan la ejecutiva o las permanentes o como funciona el partido de la reta bueno pues tendrán en cuenta a todos los demás porque si los eliminan no lo borran no lo borran solamente sino del resto pues bueno ya para finalizar Carlos hoy no nos podemos olvidar de la segunda huelga del año contra la política del gobierno de Mariano Rajoy se enmarca una jornada de acción sindical a nivel de toda Europa recordemos que también hoy 14 de noviembre hay una huelga en Portugal y también protestas o paros en Italia y Grecia además de concentraciones y manifestaciones en Italia y Francia considera que una huelga política una huelga social afecta a todos los sectores afecta también al sector por ejemplo de los abogados con ahora con la tasa que quiere implantar el señor Ruy Callardón con los juicios y realmente los abogados también están en pie de guerra médicos profesores ¿qué te parece el tema de la huelga general? bueno la huelga general es la segunda huelga general que tiene este gobierno que tiene aproximadamente un año hay que decir que esta es la novena huelga general de la democracia sinceramente no sé si en alguna huelga general creo que en una pasó en una reforma educativa que quería hacer el partido socialista fueron capaces de frenar la reforma educativa era una reforma educativa complicada y lo recuerdo porque yo era estudiante y me afectaba pero el resto de huelgas generales bueno pues no ha surgido afecto en ese sentido yo creo que la representación yo creo que los sindicatos son los defensores de los trabajadores y deben defender los intereses de los trabajadores esa es la realidad lo que yo pienso personalmente yo creo que la soberanía popular la ostentan las formaciones políticas y los diputados en el parlamento y los que tienen que decir si las políticas o las leyes también son ellos yo creo que cada cuatro años y además de manera muy cívica en España hay unas elecciones generales donde elegimos a nuestro diputado yo creo que es más una huelga política que una huelga social porque afecta muchas cosas que a lo mejor no se termina de entender también hay que recordar que no es una huelga nacional como bien decías tú se la ha llamado la huelga ibérica porque también en Portugal hay huelga general hay recortes importantísimos en Portugal y también hay que recordar que son 23 países de la Unión Europea los que de alguna manera u otra participan en este tipo de huelgas yo creo que nos tenemos que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar y esperar que la huelga sea bueno pues lo más cívica y que el que quiera ir a trabajar puede ir a trabajar sin ningún tipo de problema no lo que suele pasar en muchas ocasiones de los piquetes que se ponen en el corte inglés para que no abra y estas cosas y bueno respetar al que quiera hacer su derecho o ejercer su derecho a huelga y respetar al que quiere ejercer su derecho al trabajo yo desearle a todos lo mejor muy bien pues muchísimas gracias Carlos Pineda gracias por estar aquí gracias a ti María como siempre un placer estar aquí en Canal 13 Digital muy bien espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido sobrado muy buenas noches Gran Canaria